La grieta pisaré y a mi madre partiré ¡Oh, Dios mío! ¡Hija, para de jugar! ¡Por el amor de Dios, para de jugar! La línea pisaré y a mi padre romperé ¡Oh, mi columna! Censado en la esquina, pensando que no fui tan gil Colgado por el mambo, que tuvo amendo así